¿Cómo te he ido allá, güey? ¿Está chido? ¡No! ¡Sí! ¿Estás jugando el gol? ¡Qué chido! ¡Muriel! Una piedrita se me fue de esa. ¡Muriel! ¿Qué traes? ¡Muriel! ¡Muriel! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Venga, Xamena! ¡Atránsito! Me la van a poner un putazo. ¡Ey! ¡Corte hacia el centro! ¿Cómo se sale? ¡Corte hacia el centro! ¡Corte, coach! ¡Sí, no! ¡Está bien! ¡La siguiente me toca! ¡Hora, la puse acá y ya la vi! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya iba a tomar la peor! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡¡Cállate! ¡Cállate! Te voy a cantar la canción de Spaceby Compa ¡I wanna lose! ¡La! ¡¿Quieres, güey?! ¡Ven! Venga bombón, es tuyo. Ya está en tacón. ¡Defensa! ¡Salgan, salgan! ¡Salgan, salgan! Pega el cabrón, güey. Creo que sí le dan al resbalado para pinchar, cabrón. ¡Métete a Damiel! Ese güey pega bien. No, ese pinche y ese es algo, güey. Yo entrenado atrás. Sí, sí, cabrón, pega bien. Tranquilo, güey. Güey, me está aventando la puta careta, güey, que no mames. Lo más alto, güey. ¿Esas tú también las puedes aplicar? No, güey, porque en corto van de puto chivas, güey. La marcan contra nosotros, güey. ¡Tú! Y en corto la prioridad es el balón, hijos de su puta madre. Van a ver su puta prioridad. Ahorita cuál va a ser, pero... ¡Ahora tira! Tranquilo, y no hay que perder la cabeza. Ahorita van a ver, güey. Vas a ver, va mi desquite, güey. ¡Corre, corre, corre! ¡Tú! ¡Tú! ¡Málvito! 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 Si ellos pueden ser mañosos, yo voy a ser ahorita también con esos pernos. ¡Ahora no se trata, güey! ¡¡Málvito! ¡Ese trece! ¡Te dienas dríba, papá. ¡Vamos de clintos! ¡N Millionen! ¡Búrrala, gugo! ¡Búrralo! ¡Mvalor! ¡Malvito! ¡Bliscito! ¡Wow! ¡Qué salvo! ¡Oficial! 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 ¡Que no pasen! ¡No pasen! ¡Vale equipo! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Rámpala! ¡Noventa y cinco! Los van a hacer una reversible, ahorita vas a ver... ¡Sí, güey! ¡Corre! 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 ¡Y no mames! ¡Vale equipo! ¡Clarre! 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 ¿Si ves, güey? ¿Qué te dije? Déjame quitar ese car... ¡No hay que aflojar, cabrones! ¡Clarre! 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 ¡Listo, stop! ¡Muy bien, loco! ¡Muy bien, loco! ¡Ladre! ¡Abrín! ¡Soy bien, mi hija! ¡Soy bien! ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Que pidan tiempo!